Hola, bienvenido. Muchas veces cuando trabajamos con Eloquent tenemos la necesidad de eliminar información de nuestras tablas que ya no necesitamos, información que pasado un tiempo ya no es útil. Esto puede ser muy interesante, por ejemplo, cuando estamos trabajando, como vimos en el curso anterior de la plataforma, donde desarrollamos una aplicación que se llama OneTypeSecret, que son secretos que solo se muestran una única vez. En ese caso es muy interesante tener una funcionalidad que elimina la información que ya ha sido visible o que ha expirado. Por suerte, para nosotros en Eloquent tenemos una cosa que se llama PruningModels y para poder proporcionarnos esta funcionalidad que te voy a explicar a continuación tenemos dos Trides, el TridePruneAble y el TrideMaskPruneAble. Ambos hacen exactamente lo mismo. A través de una condición que le vamos a dar en el método PruneAble que vamos a implementar una vez hemos añadido nuestro TridePruneAble, vamos a poder eliminar todos los registros de nuestra tabla que cumplan con esta condición. En este caso se eliminarían todos los vuelos que hayan sido creados hace más de un mes. Pues lo mismo podríamos hacer para cualquier modelo o cumpliendo cualquier condición. Además, si trabajamos con el TridePruneAble vamos a poder hacer otra cosa y es implementar también el método Pruning. El método Pruning nos va a dar acceso al modelo que estamos ejecutando en este momento con DIS y vamos a poder hacer lo que necesitemos con este modelo. Esto es muy interesante cuando tenemos que eliminar archivos asociados a este modelo o relaciones asociadas con este modelo si no tenemos, por ejemplo, los borrados en cascada. Entonces tendríamos un enganche, un punto, el método Pruning, donde mientras está llevando a cabo el Prune vamos a poder eliminar toda la información que necesitemos. Ahora bien, esto de Pruning solo lo podemos hacer con este Tride, con el TridePruneAble. El TrideMaskPruneAble está pensado para llevar a cabo borrados en masa al igual que el TridePruneAble porque ambos se eliminan en masa, pero el TrideMaskPruneAble es más eficiente. Si tenemos una mayor cantidad de datos y no tenemos que hacer grandes cosas, lo mejor es utilizar el TrideMaskPruneAble y simplemente implementar el método PruneAble. Con esto se van a eliminar directamente los modelos, pero no se va a eliminar nada más, ni tampoco tenemos acceso al método Pruning. Si seguimos bajando un poco más en la documentación, veremos que además nos dice que después de configurar el modelo PruneAble debemos hacer uso del Schedule con el comando ModelPron en el directorio Rhoads y en archivo console.php. Así que tendríamos que hacer un Schedule con el comando ModelPron y decir el intervalo, la forma periódica en la que lo vamos a querer estar ejecutando. Además, también nos dice que detrás de las escenas el comando ModelPron automáticamente detectará los modelos que estén implementando el TridePruneAble y va a estar vigilando en el directorio app Models. Es importante. Si los modelos están en otro directorio diferente, debemos utilizar el flag Model para especificar la clase de modelo que vamos a querer hacer el Prune. Así que esto también lo tenemos que tener en cuenta. Si estamos trabajando en otro directorio que no es el directorio app Models, vamos a tener que especificar con el flag Model dónde van a estar nuestros modelos. Si seguimos bajando, veremos que también nos dice que si deseamos excluir ciertos modelos de la pruna, del borrado, mientras se está llevando a cabo el borrado, lo que tenemos que hacer es hacer un step y decir los modelos que no vamos a querer utilizar. Además, si bajamos un poquito más nos dirá que si quieres testear el PruneAble, vamos a poder ejecutar en el terminal el comando ModelPron con el flag pretend. Con esto nos va a decir los modelos y la cantidad de datos que van a ser eliminados en base a las condiciones de cada uno de los modelos. Muy importante, nos pone aquí un warning o un alert y nos dice que los modelos que estén implementando el TridesoftDelete también van a ser eliminados permanentemente. Es decir, si utiliza el TridesoftDelete automáticamente se va a llevar a cabo la eliminación con el método ForceDelete y si no se va a utilizar el método Delete. Así que tengas en cuenta que aunque tengas borrados lógicos, estos Trides se lo cargan todo. A diferencia del TridesPruneAble, aquí tenemos el TridesMaskPruneAble que es el del que hemos comentado anteriormente y que no tiene acceso a los eventos ni al método Pruning. Y nos dice que cuando los modelos son marcados con el TridesMaskPruneAble, los modelos serán eliminados de base de datos utilizando consultas de forma masiva, borrados masivos. Lo que tenemos que tener en cuenta es que el método Pruning no va a ser llamado. Por lo tanto, debemos tener en cuenta que tampoco se van a invocar ninguno de los eventos que podamos tener en nuestros modelos. Esto es algo que debemos tener claro ya que el TridesMaskPruneAble está pensado para que sea un borrado masivo mucho más eficiente que el TridesPruneAble. Dicho esto, vamos a verlo en acción y para ello yo ya estoy en mi base de datos Laravel. No tengo aquí ninguna tabla de task que es la que voy a estar utilizando y me voy a dirigir al terminal y voy a ejecutar style artisan migrate. Con esto se va a crear la tabla de task que es en la que he estado trabajando para preparar este ejemplo y aquí ya tendríamos la tabla de task. Una tabla muy sencilla. Tenemos el taskID, el userID, el nombre, si está completada la tarea o no y el resto de timestamps y softdeletes. Esta columna de aquí, don, es la que vamos a utilizar para poder llevar a cabo la condición con la que vamos a decir que queremos eliminar. Todo lo que esté completado lo vamos a eliminar. Para ello volvemos al terminal y vamos a acceder al ripple de Laravel, a Tinker. Y simplemente le voy a decir que del modelo task, utilizando su factoría, quiero crear 100 registros. Con esto ya tengo 100 registros y puedo salir de Tinker. Si venimos a la base de datos, veremos que aquí ya tenemos 100 tareas. Ninguna está eliminada porque las acabamos de crear. Algunas están en don y otras no. Si ponemos don es igual a true, tenemos aquí 49. Si ponemos que es igual a false, tenemos 51. Ahora vamos a dirigirnos a nuestro modelo y vamos a abrir model task. Vamos a cerrar esto para tener un poquito más de espacio y le voy a decir que quiero utilizar, en este caso, el tried prunable. No quiero utilizar el más prunable, pero realmente sería lo mismo. Podemos utilizar el prunable o el más prunable. Lo que tenemos que tener en cuenta es que si utilizamos el más prunable, ni se van a ejecutar eventos, ni vamos a tener el método pruning, ni nada. Si queremos hacer algo más personalizado paso a paso, entonces tenemos que tirar del tried prunable. Una vez tenemos el tried añadido, vamos a bajar un poquito y antes de la relación con el usuario, vamos a definir aquí public function prunable y lo único que vamos a hacer es hacer un return de static y vamos a decir where y pondremos aquí don y, por ejemplo, vamos a poner true, que es lo que habíamos comentado. Con esto ya tenemos nuestro modelo listo para que todo lo que esté en don sea eliminado si hacemos la configuración adecuada. Para tener una idea de lo que va a pasar, podemos ejecutar el comando sailartisan model prunable con el flag pretend. Y con esto le estamos preguntando que qué es lo que va a pasar. Y lo que va a pasar es que nos dice que 49 modelos van a ser eliminados directamente. Y como podéis ver, aunque no se vea muy bien porque tengo la fuente, esta súper pequeña, verás que si hago un don igual a true, las filas que tenemos son 49. Si ahora ejecutamos este comando sailartisan model prunable sin el flag pretend, lo que va a pasar es que se van a eliminar estos 49 registros y como puedes ver nos dice que se han eliminado. Si vamos a nuestra base de datos y actualizamos nos dirá que tenemos 0 y si vamos a ver las que están en false, tenemos 51 porque seguimos teniendo todas aquellas que no están completadas. He vuelto a reiniciar la base de datos para volver a tener información que está completada y puedes ver que aquí tenemos 51 filas de nuevo. Ahora lo que podríamos hacer es ir a nuestro archivo de rutas console.php y justamente aquí añadir lo siguiente que es el schedule command model prun una vez al día. Con esto lo que vamos a hacer es que si configuramos el schedule en nuestra aplicación para que se ejecute con los crons cada minuto, va a ir mirando y va a ir buscando cuando se tiene que ejecutar este modelo prun. Y cuando se tenga que ejecutar, lo va a ejecutar y va a hacer el borrado de forma automática. Por si no lo sabías, en Laravel tenemos un comando que es el artisan schedule list. Si ejecutamos este comando veremos que ahora tenemos el comando artisan model prun y nos dice que la próxima pasada va a ser de aquí 10 horas, bien, desde ahora y luego tendríamos también para artisan inspire que va a ser pues de aquí 8 minutos, bien. Así que de una forma muy sencilla podríamos saber también lo que tenemos en el schedule y simplemente con esta configuración una vez cada día se estaría ejecutando en el schedule, estaría llamando al comando model prun y la información que no necesitáramos sería eliminada automáticamente sin que tengamos que preocuparnos por nada más y esto lo tendríamos que aplicar en cada uno de los modelos que podamos necesitar este tipo de funcionalidad. Espero que te haya gustado este vídeo, si no conocías esta funcionalidad y te parece interesante y la puedes aplicar a tus proyectos, déjame un comentario, compártelo con los demás, suscríbete al canal y nos vemos en próximos vídeos. Un saludo.